Buenas tardes, bienvenidos a la tertulia de Castellón Información. La tertulia que hemos tirado, que en este caso los miércoles me toca presentar a mí, a su disposición, Esperanza Molina, con mucho gusto. Y conmigo, mis tertulianos de lujo, Miguel Ángel Molet, buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy ciudadano viene usted a la parque muy madalenero. Eso mejor, eso mejor, eso mejor. Vicente Vidal, buenas tardes. Usted sí que es de Ciudadanos y mire por dónde viene de Azulito. Bueno, yo voy a cumplir el contrato social de Rousseau, los días se los quince que voy a cumplir. Juan Maseguerra, es bienvenido por compromiso. Buenas tardes. Bueno, ¿qué tal han ido las pseudo vacaciones de Semana Santa y Pascua? ¿Alguna novedad? ¿Mucha procesión? ¿Mucho rezo? ¿Mucha pasión? ¿Quién empieza? Pues, si quieres, yo mismo. No han habido procesiones, pero sí que ha habido mucha pasión. Pero pasión en el sentido, en el sentido de que, bueno, pues, al día de hoy seguimos con este desconcierto generado por una situación médica, como es una pandemia, pero gestionado de una forma tremenda. Tremenda, tremenda. Y eso invita a la pasión. No obstante, me consta que las cofradías en nuestra ciudad han hecho un esfuerzo por mantener los actos, los oficios. Las procesiones no han podido ser. Pero, bueno, pues, hemos tenido la vela del Cristo, donde acudió muchísima gente, con todas las medidas de seguridad pertinentes. Hay que felicitar a la cofradía de la sangre y al resto de cofradías, porque también han intentado hacer un esfuerzo para mantener ese espíritu de la Semana Santa. La verdad es que es complicado. Juan Maseguerra, ¿tú profesiones no las has... Yo, es que no soy más ademisa, pero bueno. Pero bueno, he estado bien el chiquetillo así a casa y bien. Prueba. No has tenido mucho mono por no poder salir a la calle o no poder... Pues ya es que al final es que al final es como los gocets, ¿no? Ya si no puedes ir, pues te resignes. Es que no sé, no sé cómo explicarme. Ya estoy una miqueta farta. Estoy una miqueta farta, pero ya no tengo ganas ni de protestar. Ya es resignación absoluta. Lo único que protestaré yo una miqueta es por el tema de que la que están embolicando es la vacuna de Oxford, ¿no? Que se hará per este tramo de edad, que se hará per este atre, que se hará per... Ey, si no voleu la vacuna, donéumela a mí, que a mí me toque lo menos en juliol, donéumela a mí, que yo me la fique ya. No tinca problema, per l'amor de Déu, per favor. Yo de veridad, es que, no sé, tenemos un gobierno nefasto. No me digas. Ayer un compañero de la Escuela de Idiomas, que es farmacéutico y un hombre que tiene una gran sabiduría, comentaba que toda esa propuesta de que a los profesores, bueno, a los profesionales que se les ha puesto una primera dosis de AstraZeneca, que se les ponga ahora una segunda dosis de cualquier otra, que eso es que, vamos, es que eso es inviable, que cada vacuna está hecha de alguna manera y tiene unos componentes. Entonces, yo lo que pensaba es que solamente se discute esa posibilidad. O sea, es que eso ni se plantea, es que parece... Es un auténtico drama. Yo estoy con Juanma, personalmente, y ahora hablo de una experiencia personal, fui convocado por teléfono para, a los tres días, tres días, no me dieron más, personarme en el Hospital General para inyectarme la vacuna. Y allí ya me daban dos fechas. Hice una consulta con mi cardiólogo por los problemas de trombos y antecedentes familiares que yo tengo, y me dijo que no lo dudara. Y a partir de ahí yo no lo he dudado, he ido, me la he aplicado, pero ¿cuál será mi sorpresa? Que allí me regalaron un folio completo, hablándome de los riesgos, de las virtudes, e insistiéndome en que tenía que ponerme las dos dosis para que realmente fuera efectivo. En mi caso, la segunda dosis en junio. Al día siguiente me aparece la ministra por televisión y me dice que a lo mejor no me van a poner la segunda dosis. ¿En qué quedamos? Y ahora apuntan a que a lo mejor me ponen otro tipo de vacuna. De verdad que para una persona que sea lo más mínimamente aprehensiva es desesperante. Y no puedo entender como las personas que tienen la responsabilidad de gestionar este país se pueden permitir esas licencias. Cuando tú convoques a la gente a vacunarse, tienes que tener toda la seguridad. Y si no, no lo hagas. Y si no, no lo hagas. Y desde luego a la hora de hacer ciertos comentarios, si tienes dudas, no me digas hoy una cosa, esta tarde otra y mañana otra. Porque estás creando lo que está pasando, que hay gente que no se atreve a ir a vacunar. Con lo cual, estamos publicando lo que es el valor de la vacuna, que es tener a un 70% vacunados de la población para que realmente podamos controlar la pandemia. Es desastroso y para mucha gente desesperante. Estoy de acuerdo. Vicente Vidal, buenas tardes. Parla en primer de la Semana Santa, ¿no? Sí, y luego de la pasión de la vacuna. Yo no he perdido ni la fe ni la fisión. La fisión no dice ser pasión, pero supongo que espiritual. Referimos a lo que nos preocupa, que es la pandemia. Yo me gustaría tener mucha confianza en la gente que vive este país, pero os veis muy perdidos, muy perdidos. La última estadística a nivel de Europa ha sido el país que peor ha gestionado la pandemia. De una forma caótica, desoladora, quien resulta de mort. Y no lo digo yo, ¿eh? Lo he dicho a Europa, ¿eh? Lo he dicho a Europa. Yo pienso que los chicos le tienen voluntad, pero no lo saben. Lo que le he dicho a otro día, yo. Son codos votados. Pero el relojero no funcionará. Es muy lamentable. Morirá muchísima gente con incompetencia propia, pero esto no es pasarán absolutamente nada. No es pasarán, son sátrades. Son sátrades. Pero abans, si me disculpes Vicente, abans le estaba hablando en Esperanza. Y ya, fíjate la fe que tiene en el gobierno de España, que cuando va a pasar, yo me quedo a tener la tour, mes o menos, el día que va a pasar el ataque informático al SEPE. No al ayuntamiento, al SEPE. Al SEPE. Y a la semana va a irla, yo no me podía apuntar de qué manera y no pochanar físicamente. Y a la semana va a irla a la ministra dient, ninguno se quedará sin cobrar la prestación. Como que ninguno, yo no la he cobrat. Y hasta maig ya me han confirmat que hasta el 10 de maig no la cobran. O sea, que eso es que ninguno, ninguno no, uno por lo menos se ha quedado sin cobrar la prestación. Omar, ¿tú eres consciente de que esos aparatos informáticos tienen más de 30 años y no se ha invertido absolutamente nada? Sí, sí, sí. Es que es de 30 años, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Ya está en el punto de jubilarse? Los aparatos son los funcionarios. No, 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 todos los medios informáticos, todos los servidores, más de 30 años que vas a esperar de eso. Claro, no, sí, está claro. Bueno, y enlazando una cosa con otra, ataque informático en el Ayuntamiento de Castellón. Y aquí quiero, bueno, más o menos lo tenéis claro, lo que ha pasado, ¿no? Sí. Hombre, lo que nos han contado. Lo que han dicho los medios de comunicación, porque tampoco te creas tú que se han esplayado en dar detalles. Simplemente decir que no pagarían el rescate y que ya estabas resuelto. A día de hoy me consta que hay algunos negociados que todavía no funcionan. Pero bueno, lo demás bien. Muchos negociados. Y además se han denunciado también ante la Policía Nacional que parece ser que sí que ha habido sustracción de datos. ¿La Policía Local no tiene competencia en la materia? No, no, Policía Nacional, Policía Nacional. Parece ser que sí, que no solamente han encriptado los archivos, sino que también se había producido una sustracción de datos. En la anterior, si permites, en la anterior legislatura, ha sido una propuesta presentada por la conjunta por el Partido Popular y por nosotros, pidiendo el nivel de informática para evitar ataques. Y una empresa externa hizo un estudio. No se llegaba al 5. Fue, si no recuerdo mal, un 4,7. Es decir, no teníamos un sistema adecuado, homologado, para evitar ataques u otras malas historias. Y nosotros dijimos que en el presupuesto ordinario, que había dinero, que se gastara cierta cantidad de dinero. Se anotara un presupuesto para ir poco a poco, unos cuantos años, adecuando esos servicios informáticos. No se hizo, no se hizo. Ahora dirán que no se acuerdan, que no... Tantos inmobles de Moriach, que no se acuerdan, que no... Pero lo que es la realidad, es la realidad, ¿eh? Llegó el estudio un 4,7. Es decir, lo que tenemos ahí es como los políticos del 90, por cierto, no sirven para nada. Tres de decirlo, pero es una realidad. ¿Sabéis lo que es 15 días de apagón informático en un ayuntamiento con la que está cayendo? Porque, claro, si no puedes entregar en el sistema, no puedes gestionar. Pero vamos a ver, te digo una cosa, ¿eh? Yo creo que les da igual. ¿Cuánto estaban tardando en resolverse las gestiones cuando todavía no había habido apagón informático? Y dices, no, es que con este sistema informático y ahora desde casa y la gente trabajando, esto funciona no igual, no, no, mucho mejor que antes, porque no tienes que ir al ayuntamiento, porque las gestiones se pueden hacer directamente desde el ordenador, todo lo contrario, todo lo contrario. Ahora ya solo faltaba el apagón informático por llamarlo bien, por llamarlo bien. Miguel Ángel 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 Á No estén bobos, pero no desmentirás. Pero ellos pensen, y cuando dices se miente, no digamos se miente. Mientes con nombres y apellidos. Es que al final generalizamos para todo. En este caso es la política y otras veces son sectores industriales, sectores profesionales. No, no. Miente quien miente. Y está gestionando mal quien está gestionando mal. Y está haciendo las cosas mal quien las está haciendo mal. No generalicemos. Porque es una manera muy bonita de quitar culpas. No, en este momento tiene la responsabilidad. Si me dices de parar, claro. Esta tropa que nos gobierna, tropa. Tropa. Pinocho, Pinocho, al seu costado es chato. Que así vos lo dices, claro. Tú verás más claro y contundente que yo. Pero vuelvo a repetir, nunca me ha gustado la generalización. Y en este caso concreto, yo no voy a meter a todos los concejales, no voy a meter a todos los diputados. No lo voy a hacer, sean del signo que sean. Pero los que tienen la responsabilidad del gobierno en cada tema o en cada gestión o en cada momento, son los auténticos responsables. Y en un espacio como es la ciudad de Castellón y el ayuntamiento, la que nombra y da las delegaciones es la alcaldesa. Y es la que tiene la máxima responsabilidad. Y es la que tendría que estar dando la cara y diciendo el por qué y el por qué no de esta o de esta otra cuestión. Esa es mi opinión. Pero, en fin, así estamos. De todas formas, vamos a ver, no nos preocupa el hecho de que vuestros datos puedan estar circulando en las redes informáticas. Muchísimo, claro. Es gravísimo. Es gravísimo. Juanma. Pues, qué vamos que te diga. El anterior día también vaig a escoltar a un responsable del gobierno estatal que comentaba, ¿no? Porque en los nuevos fondos que reveren de la reconstrucción de la Unión Europea, movernizarem. Ah, bueno, no. Es que no cal movernizar, ¿ves? Es que ya tendría que estar fet. O es que, ¿en qué país vivimos? En el Congo, en Senegal, en todo. En todos los respectes a esos países, ¿eh? Yo tenía rechazo en Dakar y un tío en una llibreteta apuntando los noms de los pasajeros porque el único ordenador que había en el aeroporto no funcionaba. Es que había un. Y había un morenet ahí en una llibreta apuntando los noms de los pasajeros. El nombre y el DNI. Y de dónde veníamos. Bueno, eso pasa, pues, yo comprendo que puede pasar. Puede pasar en Dakar. Pero en Europa no tendría protegido un sistema informático de una entidad como el Servicio Público de Empleo o el Ayuntamiento de Castelló o el de Benafigos. Me da igual. No tenerlo protegido en una xarxa global es para matar algú, ¿eh? No te lo digo de broma. Es para matar algú. Pero al menos para pegarle un susto. O para que no. No, porque yo sí que recuerdo, y eso, perdoneu que ahora no he acabado a casa, pero es a Aixina. Pero yo sí que recuerdo que cuando en el nombre de Dios va a assolir la misalcaldía, tenía mucho interés en agafar un área que le dien, en general, modernización. Porque él decía que era obsoleto el Ayuntamiento, que no tenía la culpa en los miliones anteriores governos, pero que se tenía que invertir en modernización, en una página muy más intuitiva, muy más tal. Han pasado los años y seguís siendo igual. Seguís siendo igual que hace 10 años. O sea, han pasado 6 años y seguís siendo igual que hace 10 años. Y estamos hablando solo de la Ayuntamiento. Imaginemos, imaginemos, cual sea voluntad estatal. Que lo único que cambia es que si el logo del gobierno de España ha cambiado una miqueta, pues lo han cambiado. Y ya está. Todo lo demás es igual de desastre. Y la protección es un desastre, es un desgavell. Es un desgavell. No os podeu imaginar el assetjament que n'hi ha a certes persones, normalment dones, también lo he viscut en primera persona, per les xarxes. Y la policía no pot fer res, porque no n'hi ha una verdadera policía per a delictes informáticos, más allá de Madrid-Barcelona. Y ya está. No n'hi ha, no pots queixar-te a ningú. A la meua parella l'han amenaçat un desgraciat, que a més és policía local de Dalcora, l'ha amenaçat, l'ha insultat davant de xiquets en una escola, per ser amigat de la seua exdona. Ya veus, que cada uno acaba... Pues ese tío l'ha amenaçat per xarxes y tal y cual, y no se puede hacer res. No se le puede ni multar, ni apercibir. Ahí está de policero. Eso está ahí. Y eso es real. O sea, estas cosas tienen que estar molt més protegides. Y eso es... Juanma, Juanma. Twitter o Facebook o lo que sigue, ¿vale? Pero un ayuntament o un servei públic de empleo o una cosa vices, tendría que tener una protección, la máxima. La máxima. No sé si conformen els americans, ¿no?, que contraten a los hackers per ajudar a los hackers, pero algo, algo, es que no pot ser... Es que estic convençut que no ha segut gran cosa, no ha segut un genio de la informàtica que la ha fet, ¿eh? Estic convençut, yo no tinc ni idea, eh, de informàtica. Pero estic convençut que no ha segut un genio, ya te diré yo. Yo, me permitís, Juanma, yo estic totalmente convençut de lo que has dit. Y torne a dir lo que di antes, es que mos prenen per bobos. Pues, el ritme de millora y creixement de la informática y la informatización es permanent, está evolucionando permanentmente y se pueden hacer, se pueden tomar una serie de mesures en guany y el año que viene habrá que millorar, que cambiar equipos, que mejorar formación, etcétera, etcétera. Pero que ahora nos digan, o te digan, o nos digan, incluso desde el gobierno de la nación, que están esperando los fondos para iniciar una modernización, si tú miras el presupuesto de l'an pasado de ayuntamientos, diputación, generalidad y estat, seguro que n'hi ha unas partidas importantísimas para modernización o adecuación de sistemas informáticos, como quieras, y nos volen tornar a engañar. Y después está el fijar, el fijar, el fijar les mesures de seguretat, los filtros necesarios y, máximo, cuando, como dice Esperanza, están utilizando información de todos nosotros, de todos los vecinos de Castelló, pero si lo están haciendo cualquier empresa de no res, para salvaguardar los sus contrates, la su información, la su documentación, una institución, como es un ayuntamiento, o una generalidad, o una conselleria, o un ministerio, de verdad que no tenemos que tener todas las medidas posibles que n'hi ha en ese momento, a la vez. L'an que ver serán los otros, o se habrán mejorado o cambiado, o se tendrá que seguir trabajando en ese sentido. Como hace todo el mundo, todo el mundo. Sí, a ver, Vicent, échate un poquito para atrás, que te vea mejor. Si me deixeu parlar. Sí. Sócocles que va a venir a escola a mi, se'n dava al meu costat, va a dir que en esta vida se llevaba a gol en la fer, que ni se perdi ni se adquiere, que és la classe. La classe com a saber estar, comportarse, i tindre una miqueta de serveis de més. Cosa que un dia no ho veus. No ho veus quasi per ningun puesto. Tu me dius Miguel Ángel, Vicent, no generalizes. Jo no m'ho generalizar. Però és que soc un desastre. És que jo m'agradaria no ver les coses, m'agradaria no sentir-los, m'agradaria estar i ser bobo pa' ser feliç. Que les dades no reconeixen les situacions de la vida. Que me busquen més que un altre, perquè no, tampoc no és ningún pecat. Però, claro, és que enxufes la tele, i és la premsa, que así estén governats per anormals, paranormals i o subnormals, però és que és textual. No sigui el bruto, Ben, no sigui el bruto. No, 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 no. Igual, que se quirillen, eh, me doigual. Eso podré demostrar quan arribem a aquest país a San Líos de Pará. Mira, el daño que era, en castellano, eh, el daño que era el gobierno español, a la nació espanyola, va a ser irreparable, totalmente irreparable. En cuantres generacions no se va a pagar. A esta tropa, tropa, por lo decir túl, no es muy libre, tropa, ¿vale? Vale. ¿Qué tenemos? Que la gente los ha votado, que me parece muy bien, que yo no, soy muy demócrata, nos aclaricen, no saben ser la un nunca nut, no saben res, res de res. No, res es res de res. No han aprobado una puta ley de res. La ley se la, la volen dur al constitucional. Volen llevar el castellano como lengua vehicular. Taralls mentals, taralls mentals. Si la parlen 650 millones de personas en el mundo, ¿qué han escuchado así? El castellano. ¿Cómo vas a llevarlo como lengua vehicular? Que este, que el rango no funciona. Que el rango no funciona. Vicent, relájate un poco y échate para atrás. Que estoy yo, no, no, que estoy muy relajado. Pero tú, cuando un gobierno del Estado español, de España, se quiere cargar al castellano como lengua vehicular, son unos tarados mentales. Porque esa lengua la hablan 650 millones de personas. Es gente, yo si me dejas, la gente de Castellón, que estudie psicología y psiquiatría, que va a tener muchísimo trabajo. Esta gente no está viendo en la cabeza. ¿Qué no te das cuenta? ¿Cómo vas a cargar de tu un idioma que lo hablan 750 millones de personas? Aquí estamos locos. Aquí estamos locos. Ahí, ningú diu res. Juanma, te toque. Sí, ningú diu res. A veure, yo es que, yo es que lo velesyecues mientras nos entenguem y tranquilo, si lo parlen 450 millones, cada vez serán más y más y más. Pero Juanma, yo parlo muchas veces más del valenciano que el español. Pero a ver, no anem. La mejor manera, la mejor manera, la mejor manera, cuando hablan el mundo, 650 millones de personas. No estén bien. El revanche no funciona. Vicente, Vicente, la mayor manera de proteger una lengua es parlándola. Punto. Lo demás, para mí son revancheos. Pero no me fiquen obstáculos, Juanma, para que no funcione. ¿Vale? No me fiquen obstáculos. No fiquen obstáculos. Bueno, estábamos hablando hace un momento de los fondos estos europeos de recuperación que nos van a salvar la vida. ¿Vale? Y yo lo que estoy viendo es que esos fondos tienen ya demasiados novios, ¿no? Estos fondos están muy fondos, mi esperanza. Estos fondos están muy fondos. Aparte de que esos fondos están muy fondos, aparte de eso, tampoco son todas las cantidades que nos han dicho. Porque aquí, semana a semana, igual que pasa con la pandemia, cambian. Y entonces, hay unos que sí, otros que no, otros que son a largo plazo, otros que son a corto plazo, otros que tienen un destino predeterminado, otros que no nos lo dicen y entran dentro de las ayudas que se están dando a los ayuntamientos en los diferentes planes, como podrían ser los 3,3 millones de dinero que se va a utilizar en la avenida de Lidón, etcétera, etcétera. O sea, esto nos lo pretenden vender como un regalo y como un dulce fácil y digerible inmediatamente y de eso nada. Porque además también tendrán que hacer su aportación y su justificación previa antes de recibirlos y poder gastarlos. Pues, como dicen en nuestro argot, una milonga más, Esperanza, una milonga más, ¿eh? Mal llevada y mal traída. Porque sí que es cierto que estamos en Europa y sí que es cierto que podemos disponer de fondos. Pero no vengas a contarnos mentiras ni historias. Dinos la verdad y utilicémosla y ya está. Hombre, lo digo porque... Perdón, Vicente. No, no, Miguel Ángel. Si no saben contar es morse. No saben. Es que no saben contar es morse de la COVID. ¿Cómo van a saber contar es fondos? Si es una obligación de imposible compliment. Si están al 90% para tornar a la escueleta. Pero la escueleta les cagarrites de 4 años. La gente lo han hecho normal. No, no, no te lo digas. No saben contar es morse. ¿Cómo van a saber contar es fondos? ¿Es imposible? ¿Es imposible? ¿Cómo van a contar a patrano? Es que es imposible. Sí, es prou serio y con lo greco. Hombre, yo lo decía porque... Ya hemos donado el contra, si dos los tres años ya comenzaron a España. Ya hemos donado el contra, ¿eh? En fin. Lamentablemente. El otro día comentaba... Y ahora en qué pasa tropa. Ahora en qué pasa tropa. Perdona, Vicente. El otro día comentaba el presidente por Castelló en la autoridad portuaria, Rafa Simón, que el corredor mediterráneo cumplía todos los condicionantes para poder ser financiado precisamente con fondos europeos. Con lo cual, esos fondos de restauración. Con lo cual, él confiaba en que parte de esos fondos vinieran al corredor mediterráneo, incluso a la estación intermodal de Castellón y a la plataforma logística. Que confíe, que confíe. Pero esto, esto, Esperanza, es que es para volverse loco. A mí me parece de maravilla lo que dice este hombre. Me parece extraordinario. Pero este hombre depende directamente de la autoridad a nivel nacional. El gobierno de la nación. A mí que no me venga a decir que él cree, él piensa. No, hombre, no. Que me diga, en la última reunión que hemos tenido en el ministerio, se ha acordado destinar un 5%, un 10%, 100.205.151, para adecuar el corredor mediterráneo a su paso por Castellón. Eso es lo que tiene que decir un gobernante que de verdad se las dé de tal. Pero no suponer, imaginar, pensar, lo que tú has dicho. Pues si como él piensan todas las autoridades portuarias de España, pues cada uno pensará que su proyecto es el que se va a hacer. No, hombre, no. Dime que has estado con el secretario que he presentado con el ministro y que te han dado y que te han asignado tanto dinero para el corredor mediterráneo en su paso por Castellón. Porque como has hecho los deberes, tienes ya el proyecto preparado. Eso es lo que me has de decir. A eso es lo que es gobernar. Vicent. No, yo voy a hablar de él y me altero de un dato objetivo. Si este señor Rafael Simón que en seis años de legislatura no ha podido formular un plan general, ¿tú te crees que en seis meses va a adecuar el puerto de Castellón? Puta ahí dalt y borrará tu abuela. Es imposible. Es que es imposible. Son muy incompetentes. Buenas personas, eh. Muy buenas personas. Encara que no vayan a misa. Muy buenas personas. Pero son muy incompetentes. Y después la mentira la duen como ADN de la su forma va a dejar entender la política. Mentigen a montón. De mentiras de sí. A sobre de las elecciones de Madrid en sentirán lo que no está escrito. Lo que no está escrito. Lo harán. Pasaran estos dos años que hemos quedado en legislatura y el puerto de Castellón estará igual. Exactamente igual. Si tú no eres capaz de hacer un plan general en Castellón, ¿cómo va a solucionar el problema del puerto? Possible. Possible. Si yo no sé hacer pan en Castellón, ¿se hacer o en Artana, o en Nules, o en Vallalba? No. Si no sé, no sé. Envíen mulles. Envíen mulles. No, es que no hay que parar tan claro para que la gente se dé cuenta que estamos rodejados de codonys. Yo lo digo muy claro. Codonys. Codonys. ¿Cuál no? Yo ya no puedo más. Es que eso no puede ser. Así no funciona nada, Esperanza. Es que no va a nada. No va a la Junta de la Informática. Así no funciona nada. 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 ¿Vale? ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Aplaudir? ¿Fer la mona? ¡Home, no! Si tenemos que acostumarse que cobran seis mil y pico euros al mes a aguantar las críticas. Y, de munt, si son veridad, soportarles y admitirles. Que son veridad. La cuestión es veridad. L'Ajuntament no funciona res. Res es res. ¿Vale? Si tenemos que estar callados y si no ha sido el topo ralo a hacer la mona, la policía va a hacer la mona, Claudín, Dony Amparo, Don Rafael, la mona y volverem a casa. Eso no, ¿eh? Venga. Cuando me parla, por favor. Cuando yo arriba a cierta edad, te la obligación, te lo voy a decir un día, de llamar las cosas por su nombre. Y si no lo pueden ver, al juzgar. ¡Ey! ¡Parda! Ojalá, ojalá se invertir en par de los fondos europeos o del corregor mediterráneo, pero... Bueno, una cosa... Yo tengo la experiencia de que cuando una cosa la reivindiquen molt els polítics, el signe que sigan, y es una cosa que estén tots d'acord, eh, lo del corregor mediterráneo, crec, que les guerres y edretes están tots més o menos d'acord, ¿no? Si la reivindiquen tan, a lo millor no es tan rentable. Pero bueno, sí, es necesaria, es necesaria. Pero no, de verdad, cuando todo el mundo está de acuerdo, mal rollo. Pero ojalá, ojalá viguer en parte y se feré esa infraestructura, porque yo sí que recordé, yo recordé como si fuera a ir, va a ser el 92, la Olimpiada y la Expo, cuando se va a inaugurar el primer viatge en Euromed, ¿no?, a Barcelona y costaba tres horas en la de Barcelona. Avui en día, trenta y pico años después, trenta años después, justos, mira, vintinou años después, costa dos horas i cinquanta-quatre minuts, un éxit, sis minuts en trenta anys. Estem, estem com estem i han passat governs de trenta-sí. Sí, però a canvi hem duplicat el temps que es torna en arribar a València. Eh, a mon pare en un Renault 12 per la Nacional 340 li costa 55 minuts a la València. A mí, en el coche que vull per la AP7 liberada, me costa dos matades i 55 minuts arribar a la València. Te ho jure que no te ho promete i mon pare no pasai de 80 en la Nacional. Te lo dic. Un hora. Un hora. Esa ixina. I lo del tren és impresionante, lo del tren és impresionante. Jo l'any que vaig estar estudiant, quan van canviar el CUC a la Universitat ens va tocar un any anar a València a estudiar. I ese any pues això me costai aproximadament un hora arribar a València. Pues ara me costai aproximadament un hora i quart. Que no agarres un regional d'hissos que van una miqueta més ràpid, perquè lo de la parada va en Roca Cup per seguir-se existint, lo de la parada... Jo no puc entendre, jo entenc que en horas punta paren tots els puestos, lògicament, el tren. Però al llarg del matí que va proullent, que no té un treball a lo millor com el que tenia jo, que no és molestable en el sentit de que no tens que estar a unes horas fijas en un sitio o en un altre, que pots anar més tard o més pronte, jo no entenc per què té que pagar en tots els puestos. De veritat, vos lo dic, jo no entenc. És que estem acostumats que en la porta de casa en la porta de casa volem una estació de tren. En la porta de casa volem una estació de tren però no volem una boca a bord. Això també, la ciutadania també té que entendre-ho que això no és possible. Tu vols una estació de tren, una parada de taxis i una de bus però no vols una boca a bord ni un contenedor. Això no ho vols. O sigui, la gent també és molt soberana en això però sí que les administracions s'han lluït, s'han lluït perquè València segueix a 65 quilòmetres de Castelló. No en fer res. No, inclús menys perquè com han creixut estan més a prop. Però és lamentable, de veritat, no us ho dic, és lamentable. És lamentable. Tu agarres un tren normal, un rodall és normal i d'hora 11 no baixe. I si no agarres el regional express que no pare més que en segon i poc més, si no agarres IC, i IC i tot són 59 minuts, 56 minuts. És un destarifo. És un destarifo. Jo he fet etapes del Camino de Santiago caminant que m'han costat menys. Home, per favor, per l'amor de Déu. Però espera, si m'he dit una cosa. Mira, si m'he deixat esperant de parlar. En l'any 76 ho estava fent primer de set en València. Jo agarrava el tren en el Cabañal, en el Cabañal. Cabañal, Burriana, hora i 51 minuts. Ah, bueno. Ara va en totes les estacions. Ara, si agafes el que para en totes les estacions, mos ha ahorrat 90 minuts, no més. No més. I això fa, ai, compteu, 76... 45 anys. 45 anys. En fin. Mira, tu m'ha vist... Yo es que hablaba también, perdonar, de recuperación, porque fijaros que el otro día unos compañeros de una radio sacaron una noticia y el Grupo Municipal Popular preguntó por ella. Y así, tanteando el asunto, Miguel Ángel sabrá de qué hablo si le pregunto por la construcción de un nuevo ayuntamiento en el solar del asilo. ¿Qué puedes recordar de eso, Miguel Ángel? Vamos a ver. Yo recuerdo lo que se hizo y lo que se aprobó en su día, pero también recuerdo lo que se puso en el programa electoral. Es decir, en su día la modernización del ayuntamiento exigía unas nuevas instalaciones. Se estudiaron muchas opciones y una que pareció adecuada porque además conllevaba también la mejora del servicio y asistencia que se daba en el asilo. Hoy en día, gracias a Dios, están en una extraordinaria residencia y con una calidad de vida como tenemos cualquiera de nosotros. Entonces, en aquella operación se decidió que el ayuntamiento adquiría aquel solar para posteriormente desarrollar el proyecto de ampliación del ayuntamiento porque no estaba a excesiva distancia. Bueno, nosotros nos encontramos con la crisis y no tuvimos ni siquiera dinero para poder derrocar las instalaciones que tenían a luminosis. Recuerdo muy bien cuando yo todavía era concejal como ante la duda de la oposición que incluso hicieron un poco de batalla política también es comprensible pues fuimos Enric en aquel momento Amparo en aquel momento vimos las instalaciones fuimos con técnicos y nos demostraron que aquello no se podía arreglar ni se podía reestructurar había que demolerlo y a partir de ahí crear una nueva instalación para el ayuntamiento. Yo no sé qué ha pasado estos años después lo que sí que sé es que en la última campaña electoral se proponía un centro cultural y tampoco sé en qué ha quedado ni si hay voluntad de hacerlo ni si no hay voluntad de hacerlo porque pues estas cosas ¿no? La alcaldesa utilizó un par de días para vender el gran proyecto cultural de Castellón en la esquina de la calle Gobernador con la avenida del mar y en eso nos hemos quedado y en eso nos hemos quedado por el camino han habido propuestas de todo tipo yo personalmente recuerdo haber hecho una propuesta tanto a Alfonso como a Enric y Amparo para que estudiaran la posibilidad dado que lo que en su día era bancaja necesitaba muchas menos instalaciones llegar a un acuerdo de compensación con la entidad bancaria para que las instalaciones que tiene en la calle Caballeros pudieran ser ese segundo edificio administrativo del ayuntamiento pero bueno ha quedado todo en agua de borrajas el centro cultural no aparece y la ampliación del ayuntamiento tampoco y todos los días oímos quejarse ya no solo a los funcionarios sino a los propios ediles de que claro es que así en estas condiciones no se puede trabajar bueno pues ahora con pandemia que están trabajando desde casa tampoco se puede trabajar que me lo expliquen bueno la idea sería la construcción de un nuevo ayuntamiento en los terrenos del asilo y se estaría buscando la financiación por esos fondos de recuperación europeos pero ese proyecto es nuevo esos fondos la teoría del general armada en el golpe de estado cuando Sabino Fernández le preguntó y armada dice ni está ni se le espera con los fondos el 90% va a ser lo mismo ni están ni se le esperan no tengáis ninguna duda no Vicente yo no se va a hacer absolutamente nada bueno sí a ver la vinguda peatonal un momento a la vinguda a la vinguda llenga o mi conocida como peatonal ahora hablaremos de la avenida de Lidón no te preocupes Juanma ¿qué querías? pues conforme vos dic que los fondos europeos els fondos europeus pues bueno si una part encara que no sigue para sufragar la totalitat pero que sigue pues para sufragar una part de la despesa de la obra del corregor de Mediterrani es interesant me semblaría lamentable que el Ayuntamiento de Castelló fuera las instalaciones en los fondos europeos porque los fondos europeos como el su nombre indiquen son para la reconstrucción no para la reconstrucción de un Ayuntamiento si el Ayuntamiento está obsoleto la culpa es los políticos que porten 40 años visando que sea obsoleto ¿vale? pero yo no tengo por qué pagar la de yo lo que esos fondos son para fomentar la ocupación no para un nuevo plan E como el de Zapatero no ¿vale? porque si esos fondos se utilizan para construir un nuevo Ayuntamiento lo que estén fomentando es lo de siempre ¿eh? el taulel y el ladrillo y lo de siempre y me negue me negue a eso a eso si lo tienen que hacer pues lo faremos a todos lo fará el Ayuntamiento de Castelló en los fondos que sigue pero no en los fondos de recuperación del COVID los fondos de recuperación del COVID son para para la destrucción sobre todo de ocupación ¿vale? para intentar que no torne a pasar lo que ha pasado en las residencias ¿vale? para intentar modernizar el sistema judicial para intentar cosas que siguen para el bé común pero que el Ayuntamiento estigue en una chabola en un chamizo o en un asilo me da igual a mí lo que vull es que funcione lo que n'hi ha dins el Ayuntamiento me da igual el recipiente no anemos a hacer lo mateix que va a hacer el Partido Popular en Villarreal que va a inaugurar una biblioteca sense llibres no primer comprem els llibres i després ja farem la biblioteca ¿vale? però primer tenim els llibres perquè si no ¿para qué volemos para qué hostia volemos una biblioteca? i lo siento Miguel Ángel pero todo tocat ¿eh? no si hagueres si hagueres segut compromís si hagueres segut compromís te diría lo mateix o sea en eso es muy claro en eso es muy claro pero primer comprem els llibres i después farem la biblioteca primer modernicem l'Ajuntament i si d'ahí podem traure els fons europeus para que l'Ajuntament se pugui modernizar i modernizar no es fer un Ajuntament de la hòstia un superguapo todo de cristal no no això ja lo farem i ha que fer lo funcional anem a veure i ha que fer lo funcional Juanma por alusió no vaig a defensar el projecte de la biblioteca de Villarreal però no tens raó és a dir tu antes de portar els llibres tens que tindre fet el prestatge si no no pots incorporar els llibres o sigui no això no una altra cosa és que els temps i que a lo millor en el seu moment s'havia habilitat la partida pressupostària per a fer les instal·lacions i no per a comprar els llibres bueno pues això és possible però antes de antes de ficar els llibres tens que tindre la instal·lació això i en quant a lo de l'Ajuntament sí tens raó en quant a que els fons pareixen que no són per això també n'hi ha que dir que quan serveix l'obra pública suposa contratacions i suposa treball també com pot ser l'Eix Mediterrània o com pot ser un edifici per a instal·lacions municipals autonòmiques el que sigui però en aquest moment te dic jo que n'hi ha altres opcions alternatives per a solucionar el problema i a un cost molt inferior però n'hi ha que tenim que tindre voluntat és que anem a veure és que tot tot ha que anar a Europa tot ha que anar a Europa el 80% no l'hi ha que anar a Europa no l'hi ha que anar a Europa no l'hi ha que anar a Europa no saben si estan en Huit Ange la gent passa la gent passa de la política però bueno com té que passar com no té que anar a gent de la política si la majoria són uns vividors del sistema uns vividors del sistema el 80% a veure doncs te'n vas a treballar una altra vegada i no treballa mai la majoria no treballa mai El Ângel antes de abortar la venida de Lidón o la venguda de César Por favor, ¿tienes un día de hoy? Pues sí, mira, 14 de abril, hace 90 años, que nació mi suegra, la que quiero muchísimo y que también me quiere y tengo con nosotros, pero se proclamaba la república en España. Estos últimos años, la sociedad en general y los políticos en particular, del signo que fuéramos y con la visión sociopolítica que tuviéramos, hemos tenido que aceptar y aplicar la ley de la memoria histórica. Era ley aprobada por un parlamento democrático y así tenía que ser, la teníamos que aceptar, asumir y trabajar en esa línea. En septiembre del 2019, el Parlamento Europeo, también democrático, asumió la ley de memoria histórica europea, dejando clara la condena a los crímenes del comunismo y a la propia ideología aplicada en Europa y el mundo. ¿Serán consecuentes los grandes defensores de la memoria histórica en España y actuarán con la misma contundencia contra el comunismo, sus personajes, símbolos y actuaciones históricas en nuestro país? ¿Qué hoy contesta? ¿Tú? A ver, yo creo que sé que se referís al comunismo totalitario que se va a aplicar en la Unión Soviética, sobretot durante la época de la Guerra Freda. Igual que el feixisme, igual que cuando se habla del feixisme, a nivel europeo se habla de lo que es el periodo que va a abarcar desde lo que es la República de Weimar fins al final de la Segona Guerra Mundial. N'hi ha un partit en Hungria que governa, que és, digamos, ultranacionalista, o d'extrema breta, o con tintes fascistas, pero no es ilegal ni la seva ideología, es ilegal perquè no es considera a nivell europeu un partit feixista com els que van sorgir a l'empar, al bur de la República de Weimar. Jo crec que van per ahí els tiros. No és lo mateix el comunisme ISE que a lo millor el eurocomunisme que va a surgir després en Itàlia en els anys 70 i tot això. Crec jo, eh, crec jo, que se referís a això, la llei de memòria històrica europea. Miguel Ángel Bolet està parlant del 14 d'abril, segon República. Ahí, si no recordo mal, vas començar tot perquè van pegar un tiro al cap a Calbó Sotelo. No, això va ser la Guerra Civil. No, sí, perdona, perdona, la Guerra Civil. Va ser la Guerra Civil. Però, bueno, Pablo Inglés ha volgut dir molt clar, el corresputat, el que no guanyarem per els votos no guanyarem al carrer. I això és el que no pot ser, es dirà, sí, memòria històrica i contra la veritat. Mira, el comunisme, no ho dic el de ara, eh, el comunisme com a partit marxista-lenista no ha demanat ni permís ni perdó per executar a més de 110 milions de persones. Executaves, assassinais. D'això no parles de què te diuen provocador fascista. I l'altre dia, en una ràdio, no vull dir quina és, vaig sentir una gravació en lo de Vallecas de Madrid que li diuen, i diuen uns xicolos jovedets a Bascal, a por ellos, a por ellos, como un paracuellos. Pero así estamos locos. Así nos enbaló ya. A por ellos, a por ellos como un paracuellos. Pero ¿qué me ha depresado así de la tradición española? ¿Qué me ha depresado así? ¿Qué me ha depresado así? ¿Qué me ha depresado así? Jo vull pensar que el comunisme no es el que lo de antes, pero ahora que uno piensa como piensa en ellos, lo primero que te dicen es, usted está crispando, usted es un provocador. Escolta, que yo pienso de forma distinta a tú. Eso es lo único de la democracia, Juan Manuel Molet. Que tú penses una cosa y una otra y que nos respetemos. Pero a mí, para pensar de forma distinta, tú soy un provocador. Para pensar de forma distinta a Miguel Ángel Molet, estoy crispando. No, estoy discrepando, no crispando. Y ahí nos falta mucha marcha política. Y hoy, me se ha maldido, pero lo voy a decir. Compañeros, los compañeros, los compañeros poderitas... No sé si me estáis escuchando. Son totalitaris, es un partido totalitario. Perdona, Vicente, que Esperanza tiene algún problema. Estamos escuchando, Esperanza. Sí. Sí, no, sí, va. No, ya he terminado, ya he terminado. Es que no sé qué pasa con la conexión mía. Que está dando saltos y entonces no lo sé qué está pasando. Pero bueno, vale. Es lo bonito respetarlo. No lo estás provocando, estás crispando, estás... No, no es eso. No es eso. Bueno, quería preguntaros por la avenida de Lledó. A ver si nos dona, nada, sin minutets. Sobre todo porque el ayuntamiento sigue adelante y creo que Ciudadanos quería llevar el proyecto a Bruselas, el proyecto y las protestas de los vecinos para demostrar en Bruselas que aunque va a tener fondos europeos, pero que no es un tema participado por los vecinos. ¿Qué me podéis decir? Ya lo hablamos la última vez. Eso es verdad. Yo te diré dos palabras, nada más. Espera, espera. Voy a ser muy breve porque el otro día ya nos desahogamos y sigo en la misma tónica. ¿De verdad se piensan que estamos tontos? El Partido Popular ha pedido que se le informe de a ver a qué sector de participación ciudadana se ha invitado para decir que ha avalado, que sí que quieren que vaya adelante. A día de hoy seguimos sin saber qué sector ciudadano ha avalado la propuesta de la alcaldesa. Pero ella sigue adelante y sigue adelante tomándonos el pelo y tratándonos como a tontos. He dicho. Una de las premisas de los fondos de DUSI es que estén avalados, consesuados, participados y, ¿por qué no? No, aprobados, que la gente que viva en esa avenida o en ese entorno le parezca bien y, si no bien, no mal. Yo me he reunido otro día con asociados vecinales. Estaba una persona, estaba Vicky Mores, estaba Jorge, con dos o tres más. Estuvimos hablando y yo vi, lo vi, no me lo dijeron, más de 3.000 cartas de alegaciones de vecinos diciendo que es un tema no consensuado con los vecinos y que está fuera de lugar y no quieren que sea esa obra. No obstante, algunos medios de comunicación dicen y mienten como cosacos que el ayuntamiento ha asumido el 90% de las peticiones vecinales. Mienten como cosacos. Mienten como cosacos. ¿Es donde lo que pasó en el plan general? A ver, Rafa Simó no iba a escuchar a la gente. Iba a dar el sermón y se iba. La gente ya sabe lo que tienen que hacer. Bueno, pero vos tratad de preguntar, a ver si le parezco a Sol y lo ha creado en su aro. No, no, yo nada allí voy a hacer el discurso. Ve a todo el otro atún también. A Sol es lo mateis. La alcaldesa quiere hacerlo y lo hará. Y al final, que no se le ocurra poner su nombre. Igual se le ocurre poner la avenida del peatón doña Amparo Barcogual, que igual se le atreve, porque esta gente tampoco circula muy bien. Pero bueno, lo vamos a hacer. Esto es una verdadera locura. Cuando tenemos barrios en Castión y distritos como San Marcos, San Agustín y Benadresa, que están dejados a la mano de Dios, que ese dinero que va ahí se volvía a cerrar perfectamente a otros espacios, que tiene el mismo derecho la persona que vive en Benadresa en San Marcos, en San Agustín, que hay el didón. Y esa avenida está muy decente, muy decente, ¿vale? Muy decente, pero lo que Dios no me da, Salamanca no me presta. Bé, yo como no estoy fijado en el día a día de las asociaciones de vecinos y tal, sí que os puedo decir que, por un costado, escolta eso, que el 90% de las alegraciones han sido presas en cuenta, no sé, y por otro costado no tengo por qué dubtar de Vicente, si dice Vicente que la gente está en contra, ¿vale? ¿Cuál más de vosotros, como aparte, no os pareís bé a vosotros? Vicente, Vicente. Jo crec que potser les dos parts tenen alguna cosa de raó i no té per què mentir una part o mentir una altra, ¿vale? Jo sí que crec que és un projecte perillós, molt perillós, sense pàrquings dissuasoris al voltant és molt perillós, perquè pel que va dir, ja l'ha comentat Miguel Ángel més d'una vegada, perquè si tu restringissis l'accés a una zona, pues se aniran per les carrers aviacents i ja està, és molt senzill, en total, que estabas fent un pan com unes hòsties. Jo no sé, desconec, ja te dic jo, el projecte integral, ¿no? Sí que tinc una idea de lo que volen fer i sí que realment les dues o tres persones conegudes que tinc, que viuen per allí, estan completamente en contra, ¿vale? Però més que res per el tema de que només tenen una direcció i tot el rotllo. I sí que estic en una cosa amb Vicente, en què, i he insistit mil vegades, en què en lo que és la zona de la SEAT, de la Peixot, la zona de Sant Agustín i Sant Marcos, bueno, lo que era l'antiga nacional, això és indescent. Però és indescent, quasi que te dic, des de l'UCD. O sigui, és indescent, és indescent des de fa moltíssims anys. N'hi ha uns clots... Jo una vegada li vaig guanyar una roba, una reparació, una roba d'un cotxe a l'Ajuntament, per això crec que l'ho anava a Jimeno, per un clot que n'hi havia a l'antiga carreta de Borriol. Jo sí que animo a la gent que si passa amb el cotxe per allà i clave en un fora de la roba i la rebente, que l'Ajuntament se fa aixecar res. Perquè és indescent. És indescent de veritat, us ho dic. N'hi ha coses que estan molt indescents. No vols dir que no sigui necessari fer l'adequació de l'adequació de l'Aviguda de Lledó, però potser sí que hauria de ser una miqueta més consensual. No ho sé perquè ja us dic que desconec el tema, però sí que no tinc per què dubtar ni de l'alcaldessa que diu que el 90% de les alegacions han sigut preses en contra, no sé en quin sentit, i ni de Vicent, que és un tio que conec i me pareix pro bonès, que no mentís. Palma, entre vosaltres ara que no ho sé ningú. No, no. Sí. Vosaltres feu part de l'equip de govern i jo comprenc, comprenc, eh? No ho critiqui, per favor. Si parles vos respetuosa, comprenc que aquest projecte heu d'apoyar-lo. Però si ahir me costa que no vos agrada. Si ahir me costa, Juanma, que no vos agrada. Ara te vaig a parlar. T'he parlat com a compromís. Ara te parlaré com a mi. A mi me pareix una merda. Te ho dic ben clar. Me pareix una caguera. Perquè n'hi ha de fer moltes coses prèvies abans de fer aquest projecte. Però això te lo dic com a Juan Monseguerra. Després l'alcaldessa me ficarà caldo, però me dóna igual. Olvidava, anirà diem per aí que no me conéis. ¿Vale? Però, però, però això. ¿Vale? Me dóna igual. Me és igual. Jo, com a Juan Monseguerra, ja vos dic que una cosa, que té una oposició d'esa manera, ni hauria que repensar. Por cierto, solamente una observación, don Vicent. Los medios de comunicación reciben comunicados municipales. Lo sabe usted, ¿no? Desde tiempos inmemoriales. Desde tiempos inmemoriales. Y si la fuente de ese comunicado oficial es el ayuntamiento, lo publicas. Si el ayuntamiento te manda un comunicado donde te dice que ha conseguido consensuar al 90% de los vecinos, yo puedo tener vecinos que me digan a mí personalmente como periodista que no están de acuerdo. Pero no tengo por qué decir que el ayuntamiento miente si no tengo toda la gestión que ha hecho el ayuntamiento. Es un hecho, vamos a ver, es un hecho constatado por mí. No es cierto. Pero le digo que no es que mientan los medios de comunicación. No ha hablado por ti, ha hablado por otro medio de comunicación, ¿vale? No quiero decirlo. Pero bueno, yo no digo que mientan. Te digo, hecho no cierto. No es cierto que el 90% de los vecinos apoyen ese proyecto. No es cierto. Seguro que no. Seguro que no. Y se puede y se debe hacer. ¿Puedo llamar a goña Vicky Amores? ¿Puedo llamar a Jorge? Hombre, has mentado a la bicha, ¿eh? ¿A Vores? No, no, no. Y te enseñarán, te enseñarán. Bueno, vamos a ver. Normal. Igual, igual que aceptamos, igual que aceptamos que la alcaldesa es la alcaldesa y el líder de compromiso es el líder de compromiso y el del PP es el del PP, pues Vicky Amores sea lo que será, pero es la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos. Pero no ha sido solo ella, te invito, y si tú mismo lo has dicho, tú tienes vecinos por allí, te invito a que te acerques a la Avenida de Lidón y hables con vecinos, con gente que tiene comercios, con gente que está en el centro educativo, etcétera, etcétera, y la gente piensa que no es necesario y desde luego el proyecto no está bien pensado para resolver ningún problema en esa zona y con ese dinero se podrían haber resueltos. Cuando tú rompiste la rueda y se te tuvo que pagar, era el ayuntamiento José Luis Jiménez, yo era concejal, pero en este momento, en este momento la carretera de Borriol es una autovía de doble vía y bien asfaltada. Igual que todos los accesos a la ciudad por la Avenida de Valencia, que nadie se acuerda de cuando era de dos carriles nada más, por Barcelona, la circunvalación, etcétera, se han hecho cosas y se tendrán que seguir haciendo. En este momento, San Agustín y San Marcos, al cual también hubo un plan urban que les ayudó a asfaltados, aceres y demás, pero se tienen que hacer más cosas. Tienen un problema gravísimo cuando vienen las lluvias con la inundación del barranco que afecta al propio barrio, que nosotros iniciamos pero no acabamos. Pues esas son las cosas en las que hay que invertir dinero de los fondos europeos antes que venir a poner la guinda en una avenida de Lidón que no sabemos si es guinda o qué demonios es porque que le digan qué calle de Castellón tiene las aceras más grandes que la avenida de Lidón. Por favor, que me lo digan. Pero en fin, ya está hecho. Vamos a ver qué es lo que pasa al final. Bueno, compañeros, pues si os parece bien os doy las gracias por haber participado conmigo. Ha habido momentos que he tenido una conexión un poco extraña. Veremos a ver qué sale de todo esto y os emplazo para la semana que viene para poder seguir con la tertulia y a todos ustedes para que nos sigan y si tienen algo que contarnos pues también estamos abiertos a cualquier participación. Hasta el miércoles de la semana que viene en la tertulia que estrellan información. Adiós. Buenas tardes. Adiós, Juanma. Adiós, que tal. Adiós, Gerardo. Adiós, señores. Adiós. 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 Gracias por ver el video.